Nació de María Esperanza Nació de María Esperanza Fue dibujando el sendero Bajo la luz de un lucero Que le alumbra todavía Montando el potro sonoro Del arpa y sus madrigales Vas jineteando cantares Sabanas y morichales Montando el potro sonoro Del arpa y sus madrigales Vas jineteando cantares Sabanas y morichales Vuelves a la capital En arriesgada aventura De la canción nacional Vas mostrando la hermosura En inmortales Enfasajes de melodiosa figura Haciendo de Venezuela Un concierto en la llanura Pronto trasciendes linderos Llevándole al mundo entero De mi país la bandera Y el intercambio extranjero Te inspira el paso certero De una rapsodia llanera El sol irradia palmares En el árbol más radiante Al tiempo que tus cantares Son un arrullo incesante El sol irradia palmares En el árbol más radiante Al tiempo que tus cantares Son un arrullo incesante Tu legado estima en él Que va guiando en el sendero Y en la plena oscuridad Es en el cielo un lucero Y en la fría tempestad Escoví un llegadero Y en los tiempos de sequía Es un lamento llanero Cabalga el potro del verso Llevando en su canto terzo A mi llano tan querido Y con sutil elegancia Tu musa esparce y fragancia De más tranto florecido Cabalga el potro del verso Llevando en su canto terzo A mi llano tan querido Porque eres tu Juan Vicente El candil que en el ambiente Por siempre estará encendido A mi llano tan querido O sea que eres tu Juan Vicente A mi llano tan querido Gracias por ver el video.